Hey amigos, espero que no vaya de lujo, pasen a como decir, vamos a disfrutar de eso y hoy traeremos otro, merece la pena, hoy va a ser Heroes Land un juego roguelite con RPG, vamos a ver que tal está vamos a liarla un poco, vamos a echarnos unas risas y vamos a intentar movernos porque si no difícilmente nos movemos con a WSD y como digo siempre, mientras vamos empezando cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra a ver si, vale cualquier opinión, comentario, sea lo que es ya ni hablo, soy un prodigio cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sabéis que todos sois bienvenidos siempre y cuando sea con respecto a educación, hoy promete si os gusta el contenido del canal ya sabéis que podéis suscribiros también que es completamente gratuito, también recordaros que en la caja de descripción están mis redes sociales, por si la campanita no les avisa pues ya saben que ahí se pueden poner en contacto conmigo también pueden ayudar al canal compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales así también le ayudan a que queráis que podamos llegar cada vez más lejos y sabéis que se agradece un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal y vamos a empezar porque ya digo que hoy empieza con curvas así que a ver, que es lo que tenemos que hacer en este supuesto y haz clic en el derecho ah vale, aquí haz clic en el lado derecho y hay que seleccionar, bueno no vamos a ser tan escrupulosos porque ya digo a veces es que te lo explican de una manera que tú dices si lo hago como tú me dices no lo hago, porque tienes que darle al izquierdo para seleccionar el objeto entonces con el derecho ponerlo en el mapa sí, pero si no, realmente es que no haces nada y tú dices, bueno vale que también muchas veces es cosa de vale, dos vale muchas veces es tema de traducción que a lo mejor te dice haz una cosa de una manera y te ha estado traducida de otra entonces es bueno, vale vale, o sea que primario izquierdo y secundario la habilidad la habilidad nos la marca aquí y podemos ver vale, bien recogemos con el espacio ok vale equipar el objeto ya digo que muchas veces a lo mejor la traducción está no mal hecha no mal hecha sino se traduce literal y no es tan tan literal lo que se tiene que que hacer entonces pueden ser muchas cosas y son todas una bobada vale estoy intentando no liarla mucho digo, por eso a lo mejor me ven un poco más concentrado vale, o sea que según lo que habilidad de héroe vale me ponía que me estaba poniendo aquí dale al space al espacio al space madre mía que bien que bien estoy vamos sembrado no, sembradísimo vale o sea que hay que recolectar vale, hay que recolectar 1500 de madera vale, bien entonces vamos a vale, o sea que tenemos como una especie de lobby ok vamos a ir buscando a ver dónde puede haber madera a ver es esto es esto o no es esto derrotarte al jefe cíclope el p vale ah, vale hay que darle a la q bueno, si quiere que le demos a la q porque claro una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que él hace vale, o sea vale, cada vez que le damos cada vez que vale, vale, vale o sea, claro la q es para cambiar el objeto y entonces nosotros tenemos que decirle que ataque como si fuera normal y corriente vale, vale, vale ahora como he dicho lo que he dicho antes digo lo que o sea antes he dicho que que podía ser un poquito mal visto eso y y como una pequeña queja pero ahora encima tiene buen respaldo y ahora digo eso ha sido marca de la casa tarugada 100% mi o sea, yo vale vamos a coger de más por si acaso que nunca vienen de más vale ya digo el juego está en Steam es completamente gratuito no sé qué parte tendrá de de micropago o no micropago vale no hay suficiente aguante y el aguante donde se supone que lo veo nada, vale el aguante es la barra es la barra naranja que tenemos naranja roja que tenemos debajo vale, 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 vale o sea, dejamos de picar y se va recuperando vale, me gusta me gusta ok bueno creo que tenemos unos poquitos demasiados pero bueno yo creo que nunca me dice digo tenemos unos pocos demasiados y ahora a lo mejor a lo mejor para empezar tenemos un poco se cogen bastante más rápido es a lo que me quiero venir a referir pero bueno como seguramente después nos empiecen a pedir cosas que si hace esta receta que si hace esta otra que si mejora que si no mejora que si deja de mejorar es mejor que vayamos valga la redundancia de mejoría mejora 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 creo que es es bueno que cojamos la mayor cantidad posible de recursos ok o sea que cada vez cada día vale vamos a vamos a reclamar esto y esto será de pago vale 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 obtener vale esto es para si quieres hacer algún vale el típico de primera compra ok vale ok ok vamos a seguir para adelante vamos a ver entonces vale o sea cada vez estamos en una zona cada vez que acabemos en la parte correspondiente pues volvemos y entrega y reclamamos vale me gusta vale derrota restaura pese por una hoguera equipar un equipo valga la redundancia pero a ver el inventario es esto no es entonces ya hemos equipado el equipo vale y ahora hay que derrotar ovejas y después hay que curarse en una una hoguera vale y las ovejas están en espacio a ver donde vamos a buscar ovejas vamos a buscar ovejas esto esto no esto no son ovejas pero bueno es un bicho hay que pegarle entonces para adelante ok no sé no sé no sé contra lo que nos estábamos pegando he visto que había algo ahí y he dicho pues para adelante vale nos movemos un poco para que lo recuperemos por si acaso vale 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 entonces ok y de cada arma vale o sea que es una barra es una barra para toda ok bueno saberlo porque a lo mejor después dices bueno en cambio uso esta para aquí y esta para allá es la B que ya digo me lio me lio con los botones en una cosa es de una manera y en la otra es de otra y tú dices vale fantástico pero y donde están las ovejas porque esto no son ovejas esto es un zorrillo que no nos vamos a enfrentar a él ahora por si acaso ya digo vale o sea que esto nos va a dar vale bien 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 me gusta me gusta esto nos da piedra esto nos da metales esto nos da metales que es lo que he intentado marcar pero como nos ponía en otro sitio y he dicho vale vamos a calmarnos un segundo vale a ver un cofre y los cofres salen debajo de las piedras o como porque porque el cofre ha salido mientras que estamos pegando al árbol imagino yo vale a ver si conseguimos saber donde están las ovejas seremos más felices que un regaliz así que vamos a ver vamos a ver si las encontramos por alguna parte vale estos son champiñones esto se supone que es una oveja y luego se supone porque una oveja con cuernos es la primera vez que la veo pero bueno a lo mejor es una oveja si es una oveja especial vale o sea que no esto es un objeto vale ok deben ser los tipos de de clase vale y con esto que no no digo que hacemos con eso nos lo comemos lo hacemos en revuelto vale tres vamos a probar a ver vale es una pica no es digo a lo mejor era una una un bastón de mago por si acaso nunca hay que nunca hay que perder la fe dicen por ahí vale 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 bueno está bien ah vale pegamos hacia donde esté el puntero yo estaba diciendo la estamos liando no no vale 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 y entonces se puede reclamar en cualquier sitio bien eso me gusta entonces como ven yo le doy al secundario al secundario que es lo que nos decía pero claro para vale vale y esto que se va recuperando por el tiempo no lo pillo no 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 pillo esto porque o sea tenemos que salir vale hay que derrotar 15 monstruos bueno está bien no algo algo se me escapa porque claro dice recuperar 150 claro a lo mejor no lo recuperas o sea no lo cuentas y no si no pierdes vida y claro nosotros y nosotros no y estoy intentando hacer que me dé como vida o vamos a dejar a ver vamos a dejar que nos pegue vamos a dejar que nos pegue por si acaso no pero claro si no si no recuperamos tanta vida no algo se me escapa vale vale o sea que tenemos que pegarnos contra los bichos y aunque perdamos o ganemos o recuperemos uy que mala 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 con perdón de la expresión pero es así voy a salir corriendo no aquí no se sale corriendo aquí se pega uno y punto o sea cada vez que entremos en un combate tenemos la posibilidad de poder recuperar vida después aunque la tengamos al máximo pero el juego entiende que puede que no la tengamos al máximo es un poco extraño eso porque parece que sí puede que no es una posibilidad no lo sé que sé yo y tú dices vale bueno está bien vale entonces con esto se supone que se supone es todo un suponer vale entonces bien 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 vale pues vamos a vale o sea que la la hoguera esa se mantiene durante un rato o se mantiene durante x minutos solo que no lo sabemos porque como no lo vemos pues patata hombre la verdad es que el sistema de combate es bastante bastante agradable para el jugador que aunque tengas que estar con el puntero y seleccionando pero bueno no tienes que estar moviendo la cámara y a lo mejor lo que lo que el problema del puntero se genera es cuando tienes que estar ahí moviendo la cámara como si parece que estás como medio borracho a ver entonces abre cofres vale hay que abrir cinco cofres pero hay que primero encontrar cinco cofres pues claro si si abre cofres pero a ver dónde están los cofres campeón ¿dónde están los cofres? yo abro abro cien cofres si quieres pero me dice dónde están los cofres y todos están contentos porque yo creo que no tenemos ningún cofre mira aquí tenemos uno por hablar si es que como digo siempre si es que hablas dice no puede pasar esto toma no puede lo otro toma venga toma mandango vale no hay problema no me importa estoy acostumbrado a que a que pasen estas cosas vale a ver vamos a movernos un poco porque ahí está un poco cerrado y si me imaginaba que tenía un stun porque normalmente cuando meten una oveja con cuernos llámese cabra mejor dicho normalmente tienen tienen stuns normalmente tienen carga con stuns eso como vienen en el lote que quieres enfrentarte a una oveja con cuernos llamada cabra valga la broma pero que quieres enfrentar a una cabra o a un carnero o a un bicho de este estilo te vas a enfrentar pero sabes que te vas a sabes que te tienes que enfrentar también a la carga es como viene con el lote no hay más no hay más anillo de favor vale vale entonces un momento a ver si la B la B la B no cualquiera que tú quieras darle vale entonces vale o sea que es solo uno vale esta es mejor vale o sea que con esto mejoramos la calidad del objeto vale ahora podemos vender bueno pero no vamos a vender algo no 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 ya digo no a veces no sé ni dónde están las teclas de mi propio ratón esta y esta no esta aquí vale entonces y y y vale ordenar todo y vender pero esto no no vale o sea que tenemos vale 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 equipaje vendemos esto eso no porque por si acaso mi 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 no porque digo he vendido algo vale o sea que si salimos de vale o sea que vale vale o sea quien no se puede vender como tal si no ataque crítico daño crítico vale este ataque se lo ha mejorado todo vale pues vamos a vender todo esto bueno este este digo la lío la lío de verdad la lío la lío allá por donde vamos la liamos no se como no se como nos lo montamos vale entonces esto y equipaje es vender equipaje esto y esto vale vale bien 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 ya vale vamos vamos a seguir vamos a seguir para adelante después de habernos enterado un poquito un poquito más de lo que tenemos que farmear objetos y después matar bichos para conseguir para conseguir objetos la premisa pinta bien ahora vamos a hacer que se ejecute mejor porque ya digo una cosa es como pinte y otra cosa es lo que hagamos nosotros que después bueno lo que haga yo mejor dicho que después no es que salga tan bien como que digamos vale 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 o sea que como digo tenemos que seguir haciendo esto para conseguir la misión de los quince bichos y para conseguir vale y hay que tener cuidado de no gastar la energía para que no nos pongan en combate o sea no se metan en combate y nos quedemos sin energía madre mía que eso ha dolido que cornada nos ha pegado que cornada nos ha pegado nos ha dicho toma ahí te lo llevas por listo y tú vale gracias bajo vale o sea que la hoguera ya se vale la hoguera se ha ido entonces cuando se va la hoguera lo único que tenemos que hacer es volverla a poner y ya está o sea la usamos se mantiene un rato nos dice que podemos poner hasta 3 y entonces cuando pongamos cuando se cuando se agota se recupera vale abrir mapas esto vale como abrir mapas vale o sea vale como abrir mapas vale 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 bien bueno y creo que lo vamos a dejar por aquí creo que ha estado bastante bien no sé si haremos no sé si haremos más vídeos de vez en cuando ahí haciendo algún voz o alguna cosa ahí un poco de locura como solemos hacerla nosotros bueno como suelo hacerla ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que sí que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respecto a educación estamos aquí para pasar un buen rato no sé intentarlo también sabéis que en la caja de descripción están mis redes sociales por si la campanita no nos avisa y saben que ahí están informados de todo que se pueden poner en contacto conmigo por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más rabia les dé no sean tímidos pónganse en contacto hagamos que esta comunidad siga creciendo que se agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que eso lleva en el cocoro también recordaros que podéis suscribiros si es completamente gratuito y también compartir los vídeos por vuestras redes sociales así ayudáis de las dos maneras a que el canal crezca y que podamos llegar cada vez más lejos y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!